de la vida. Solo un segundo, toca tu corazón, pide la sensación, el cambio que lograrás. Solo un segundo, toca tu corazón, pide la sensación, el cambio que lograrás. Me gustaría que nos apoyaran. Ella es muy alegre y saluda a todas las personas y siempre anda bien alegre y aunque esté ella enferma, ella siempre dice que no se siente mal. Mi hija tiene parálisis cerebral, hipotiroidismo y retraso psicomotor, le faltó mucho oxígeno al nacer y por eso es que tiene la parálisis cerebral, se lesionaron las células del cerebro. Pues ahorita el doctor de la rehabilitación le indicó un par de férulas desde a finales de mayo y pues desde a finales de mayo y hasta ahorita no he podido conseguir el apoyo. Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos contentos, hoy 11 de septiembre vamos a ser realidad y vamos a hacer posible el sueño de esta chiquita bonita Wendy de 12 años. Y pues para esto, para lograrlo, esta bonita acción, pues se encuentra con nosotros una gran amiga y que quiero mucho y estimo bastante, Alejandra. ¿Cómo estás, Rubí? Muchas gracias. Muy contentos porque hoy vamos a cumplir una meta más y como tú dices, hoy ya estamos en septiembre, ya casi diciembre. ¿Y qué hemos hecho en este año? Ya ha realizado obras de generosidad. ¿Qué es lo que tú puedes rescatar de este bonito año de estos meses? Así es que hoy es un domingo especial para que tú te pongas la mano en el corazón y marcar al 1340-2021. Y la sabiduría de este programa, la inteligencia y sobre todo la bonita bondad, la doctora San Juanito. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Muy bien, Chayita, muy contenta de poder estar participando en este proyecto nuevo para poder unir los corazones. Hay que poner nuestro amor en acción para ayudar a... A Wendy. A Wendy, que es una jovencita de 14 años, que tiene el problema de que tiene parálisis. 12 años, doctora. 12 años. 12 años. Y ella tiene una parálisis motorosa, o sea, no es completa su parálisis, pero si vieran qué muchachita tan linda y tan entusiasta y vamos a tratar de reunir el día de hoy 20 mil pesos, así que no le cambies, porque el día de hoy a ti te toca ayudarnos a cumplir con este milagro. Vamos a cumplir este milagro y ayudar de verdad a Wendy porque se lo merece. Es una niña con 12 años, con una vida por delante. Es una niña que, pues, tiene este parálisis y la verdad hay que ayudarla, Alejandra, porque hay mucha expectativa para que salga bien, ¿no? Así es. Vamos a ocupar 20 mil pesos, es lo que estamos solicitando para beca escolar, porque ella va a entrar próximamente a lo que es secundaria para pañales desechables, para los accesorios de rehabilitación para que ella pueda salir adelante. Ella, cuando nació, nació en buen estado. Ya después su mamá se empezó a dar cuenta que, bueno, empezaba con complicaciones de salud, doctora. Sí, ella veía que no tenía un desarrollo normal la pequeña, ¿verdad? Entonces, claro, ellos en sus medios y con todas sus limitaciones los llevaron a revisarla y detectan este problema de que la niña no tenía un movimiento normal. También le detectaron que tenía hipotiroidismo y también le daban crisis convulsivas. Así que este ha sido un reto para Wendy, ella misma y para su familia. Y el día de hoy, pues, ellos quieren que Wendy vaya a la secundaria. Fíjense, con todas las limitaciones, ellos quieren salir adelante. Tiene parte de los hermanitos, ¿verdad? Sí, son chiquitos también. Una de ocho, ¿verdad? De diez, diez añitos. Entonces, una familia de tres hermanitos que viven con... Haz de cuenta que con lo que gana la mamá nada más para darles de comer. Hoy vamos todos por Wendy. Hay que aportar, de verdad, 13, 40, 20, 21. Cámbiale la vida, date la oportunidad a tus hijos de enseñarles qué es el compartir, qué es hacer el bien sin mirar a quién. Ya tenemos el primer video y queremos que este sea el comienzo para llegar a la meta. Hasta el día de hoy, 13, 40, 20, 21. Amigos de domingo, estoy bien feliz, bien contenta porque vamos a conocer a Wendy. Wendy es una pequeña, hermosa, que te le echa todas las ganas del mundo y necesita la ayuda de todos. ¿Quién se va a apuntar? ¿Tú? 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 Todos nos vamos a apuntar porque este domingo es para Wendy. ¡Wendy! ¡Wendy, Wendy, 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 Wendy! ¿Cómo estás, mi Wendy? Salúdame y dame un besote. ¿Estás contenta? Sí. ¿Mucho? Mucho. Quiero que nos platiques toda tu historia. ¿Te late? Sí. ¿Te late cacahuate? Cacahuate. Hola, yo soy la mamá de Wendy Lisette de la Cruz Tobar. Me gustaría que nos apoyaran con un par de férulas y también ocupa pañales ella. Y pues, por ejemplo, ahorita ella ya iba a entrar a la secundaria, pero pues yo no la estoy llevando porque le tocó en una colonia que me queda muy retirado. Y sí, ella es muy alegre y saluda a todas las personas y siempre anda bien alegre y aunque esté ella enferma, ella siempre dice que ella no se siente mal. Se porta bien y se queda aquí, nada más le gusta colorear y a veces hace unas letras y se sabe los números en inglés hasta el 10, del 1 al 10 en inglés. A veces le masajean los pies y las manos. Este, mi hija tiene parálisis cerebral, hipotiroidismo y retraso psicomotor. Le faltó mucho oxígeno al nacer y por eso es que tiene la parálisis cerebral. Se lesionaron las células del cerebro y pues a ella la operaron de cadera, rodilla e inglés. Pues ahorita el doctor de la rehabilitación le indicó un par de férulas desde a finales de mayo y pues desde a finales de mayo y hasta ahorita pues no he podido conseguir el apoyo. Esas férulas le sirven para que no se le enchuequen los pies al pararse porque como ella, ella enchueca el pie cuando se para para caminar, entonces esas férulas le sirven a ella para que no se le vayan enchuecando los pies. Me dice que pues que le gusta pasear mucho y que pues ella sí puede caminar. Marqué para ayudarme por férulas. Muy bien. Y marquen a dónde, al 1340-2021. A ver, dilo tú. 2021. 1340. 1340. 2021. 2021. Marque ya. Marque ya. Ayúdame. Ayúdame. Hay que tener mucha energía y ayudar a Wendy, por favor. Marca 1340-2021. 2021. ¿Quién se apunta para ser el pilar, para ser el primer barro de alegría, de entusiasmo y sobre todo de mucha energía para Wendy? Hoy por Wendy es una niña de 12 años, tiene parálisis. Ayúdala, ayúdala porque el día de mañana ella puede ser una persona que puede dar mucho bien porque a ella le va a pasar algo bueno. Y tú vas a formar parte de esto. 1340-2021. Así es. Las formas de donar son muy sencillas. Si eres una persona que por primera vez puso en el canal Multimedios y dijo, a ver, vamos a ver qué tal el programa Ayuda. Es un programa en conjunto con Fundación Multimedios y Cáritas de Monterrey. Cada una de las historias que están pasando aquí en este programa son previamente investigadas. Acudimos a ti de todo corazón para que nos apoyes en esta causa 1340-2021 a hacer un donativo que sea mayor a 200 pesos. A lo mejor tú puedes aportar más, 500, 1000. Tenemos recibos deducibles y los teléfonos están en pantalla. 1340-2021. Y además tenemos regalitos. Sí, preciosos, Alejandra. Tenemos estas tazas maravillosas que arriba de... Estos son por 500 pesos. Cuando marques al 1340-2021 la tienes que pedir al voluntario que te va a contestar con muchas ganas de recibir y de apuntar. Aquí van 1000 pesos del señor González, del señor Sánchez, de la señora Flor. Los libros del arquitecto Buenavides son por 700 pesos. Y los termos que están muy, muy bonitos de mano con mano, que de hecho ya es un evento que se acerca, tú puedes tenerlos desde ahora por 300 pesos. El chiste es que marques y contribuir. Un ganar, ganar, doctora. Sí, ¿y cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuántos? Cuando me contestan en teléfono, yo les voy a decir que quiero donar 500 pesos. Entonces la señorita va a decir, bueno, sí tengo o no tengo porque son 10 o son 100. Tenemos 5 tazas, 5 termos y también tenemos 5 libros. Y ya nos están dando la buena noticia. ¿Qué pasa? Que la primera persona ya se puso de pie, tomó el teléfono y ya tenemos 500 pesos. Un aclaro. Me encanta. Doctora, a mí me gusta mucho cuando tú dices, es un ganar, ganar al ciento por uno. ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, es evangélico para que la referencia. Porque todos pensamos que lo dice San Juanita y la doctora lo dice maravilloso. Que cuando nosotros compartimos, hay una promesa divina que es que se nos va a multiplicar al ciento por uno. Así que no hay que temerse. A ti te está tocando ver ahora este programa. No es por casualidad, es porque debes contribuir. Tu misión es ayudar a Wendy. Wendy es una pequeñita de 12 años que ella quiere ir a la secundaria, pero vive en una situación tan difícil económica que no tiene los recursos ni para que ella vaya a la escuela, ni para darle todo lo que necesita, su alimentación especial, sus medicinas. Entonces ellas vienen a pedirte ayuda a través de nosotros. Y nosotros queremos hacer esa conexión. Así que buscamos ahorita 20 personas que quieran ser los padrinos de Wendy durante, bueno, puede ser dos meses, porque si tú quieres dar mil pesos, puedes dar un donativo de 250 quincenales y así en cuatro semanas ya podrías complementar y es el padrino de Wendy así que marca el 1340 2021 el teléfono de la esperanza y vas a ver qué feliz te vas a hacer. La semana pasada hicimos este ejercicio bien bonito. Wendy es una jovencita, la semana pasada fue un niño. Yo quiero que todas las personas, todos los jovencitos que ahorita están viendo el programa, si lo estás viendo con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, dile que levante el teléfono y dinos tu nombre para saber qué jovencito quiere ser ganador, qué jovencito quiere compartir su corazón y compartir la felicidad con Wendy haciendo su donativo. Así es que queremos que marques al 1340 2021 y hagas tu donativo. Tú que estás viendo el programa, que tienes 12 años, que tienes 13, que tienes 15 y Diosito te dio mucha salud, pues dile a tu mami que le dé gracias a Dios de esta salud que tú tienes. ¿Cómo? Haciendo el donativo a Wendy. Haces ejercicio, créemelo. Y tu padre o madre que me estás escuchando, si quieres ejercer el bien, hazlo. 1340 2021. Así es. A mí me encantan todos los domingos porque cada domingo es poner los pies sobre la tierra. Ya ven que de lunes a viernes trabajamos y andamos de un lado para otro. Y a veces nada más pensamos en uno, en que nos vaya bien en el trabajo, en ganar esto, en lo otro. Y yo creo que hay que dejarnos de ser individualistas para fijarnos en el prójimo, cuáles son sus necesidades. Y este programa tan hermoso, este programa Ayuda, te presenta la realidad de familias. De familias que acuden a Cáritas con mucha esperanza de recibir ayuda porque las puestas de Cáritas están abiertas para todo el que necesite ayuda. Pero ¿saben qué? Necesitamos también a gente generosa que nos apoye, que nos ayude a ayudar a esta gente tan maravillosa. Porque si estamos viendo las imágenes, es una familia unida, que tienen a una persona, a un angelito, a un angelito que les ha cambiado la vida y que les da alegría. A lo mejor tú tienes a una familia, a un conocido, a un familiar, y tienes un ángel. Y tú te das cuenta que son situaciones para valorar, para darte cuenta que, oye, hoy estamos bien, mañana no lo sabemos, hay que darle gracias a Dios. Y esta familia está esperando tu llamada al 13 40 20 21. Desafortunadamente, ellos hacen todo lo posible por salir adelante, pero el ingreso es muy poco. Es muy mínimo. La señora vende ropa, la verdad, en un mercadito. Así es. Y estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo para que ellos logren la conexión con ustedes. Porque, como hablábamos hace ratito, la gente viene a Cáritas. Y, bueno, tal vez ustedes puedan decir, pues, que le ayuden en Cáritas. Cáritas solo puede ayudar si tú marcas. Si tú te atreves a ser el padrino de Wendy. Si tú dices, bueno, yo quiero ayudar a otra persona, después de que ayude a Wendy, también, porque diariamente recibimos a 30 personas. Y, la verdad, todas con una situación muy difícil. Entonces, es importante que si estás aquí en Monterrey, marques el 13 40 20 21 el teléfono de La Esperanza. Pero si estás fuera de Monterrey, en el área metropolitana, hay un 01800 2444444444. Pero si estás en Estados Unidos y ahorita tú estás viviendo, pues, en Texas o en California o en otra parte, también puedes hablar y decirles que tú quieres hacer un donativo y ya se hace el donativo a través de tarjeta. Y ahí es el 0101 52 81 13 40 20 21. El teléfono de La Esperanza. Y vamos todos a hacer el milagro del día de hoy. Porque estamos ahorita recibiendo noticias de que las llamadas están. Están calmadas las llamadas. Necesitamos que tu corazón te empiece a latir, empiece a bombear esa bondad. De verdad, marca el 13 40 20 21. Haz el milagro, por favor, en ayudar a Wendy. Porque Wendy necesita tu ayuda. Es una jovencita de 12 años que tiene este parálisis. Hago esta pregunta, doctora. ¿Qué va a pasar si la gente dona? Va a mejorar mucho la calidad de salud de Wendy. Mira, la verdad es que todos quisieran, cuando somos papás, queremos que nuestros hijos se puedan valer por sí mismos. Aquí, pues, la mamá quiere que su hija, dentro de todas las limitaciones, se pueda valer por sí misma. Y entre más la rehabilite y entre más le dé para adelante en cuanto a apostarle a que la niña va a poder valerse por sí misma, es bien importante. Pero aquí ella tiene un reto mucho más grande que el de una persona que tiene la virtud de tener un hijo normal. Y hay que aprovechar a que los milagros suceden, doctora. Yo siempre he dicho que los músculos de los niños ahorita están pequeños, son flexibles y cualquier milagro puede ocurrir. Oye, y ¿sabes qué, Chelita? Ahorita estábamos viendo unas escenas donde la niña se para. Entonces, ya cuando se logra parar, ya quiere decir que hay fuerzas y hay esperanzas. También se le van a poner unas adecuaciones ortopédicas. Entonces, por favor, no se queden ahí, agarren su teléfono, marquen el teléfono en la esperanza, el 1340-2021, porque este caso depende de ti. Depende de ti que estás viendo el programa. Sí, de verdad, tenemos muy poco tiempo, Alejandra, para que este milagro se ponga. Solamente tenemos mil doscientos cincuenta pesos. Estamos haciendo un llamado a tu generosidad. No hay llamadas. Nuestros voluntarios están en Cáritas también dedicando su tiempo. Y es lo que siempre decimos, somos un equipo. Aquí estamos nosotros al frente de la cámara tratando de transmitirte algo con palabras, pero que tú puedes ver muy bien en las imágenes, darte cuenta que todo es real, todo está comprobado. Los voluntarios en Cáritas, la gente en producción, aquí los camarógrafos. Pero también te necesitamos a ti de corazón para que marques al 1340-2021. A lo mejor ahorita no tienes el dinero, acabas de hacer unos pagos, algún gasto para los niños. Bueno, tú puedes decir, venga la siguiente semana o venga en diez días. Tú pones la fecha, la hora, tú dices, quiero que vayan a recogerlo a tal parte. O bien, pues también es muy sencillo. Lo puedes hacer por medio de transferencia o puedes hacer un depósito. Así de fácil es cambiarle la vida a una persona que te lo va a agradecer con tantas oraciones. Y en tu familia vas a ver que van a haber derrame de bendiciones para todos ustedes. Solamente hay que hacer este ejercicio. Si eres una persona, un donante nuevo, atrévete. Atrévete a hacer este milagro de generosidad, de ponerle esperanza a esta historia, Cheliquera. Ay, sí, sí, ¿verdad, Cheliquera? Es una que no haría una madre por su hija. Es lo que te iba a decir. Ponme esas imágenes de la mamá. La mamá cuenta con este apoyo de Wendy, estos dos hijos. La mamá está ayudando sola en esto. La mamá está ahorita siendo una guerrera porque está solita en este barco, donde en este barco dependen tres personitas menores de edad, una de ocho, Wendy de doce y Génesis de diez. Entonces, qué admiración le tengo yo a esta mamá. Y este mensaje es para todas las mamás solteras, para todas las personas y mamás que están ahorita emprendiendo, que son divorciadas, que tienen esa gratificación de que en tu trabajo te va muy bien, con tu familia, que tienes esa bonita luz y económicamente te va genial. Bueno, yo a todas esas mamás les hago un atento llamado para que compartan, compartan tantita alegría para esta mami que está solita. Esta mami que es la mami de Wendy, que es una guerrera y la admiro bastante. Le mando un saludo, señora. La señora Rosalba. Señora Rosalba, Dios la bendiga porque fuerzas como usted son pocas las madres solteras que lo tenemos. De verdad hago el atento y llamado a todos los empresarios que puedan aportar al 1340-2021, a todas las personas que les va bien, que tienen esa fortuna de que les va bien económicamente. Empresarios, se les hace su deducible de impuestos. ¿Qué más puedes pedir para ver? Es una realidad que se está viendo. Así es, yo creo que no hay mayor satisfacción que ver esas historias realizadas, esas historias convertidas en milagros, porque posteriormente nosotros te vamos a presentar el agradecimiento en donde Wendy ya tiene sus accesorios de rehabilitación, en donde ya va a entrar a la primaria. Es lo bueno de esta historia que, perdón, a secundaria, ella no está postrada en cama, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya tiene avances, como lo decía la doctora, ella se puede levantar y ella necesita esa fuerza, esos accesorios, los pañales también que son muy importantes, gasta entre dos a tres pañales diarios. Entonces, es muy costoso. La casa en donde viven es de renta. La señora, créanme que se divide en mil cosas para poder atender a sus hijos, para poder tratar de obtener un ingreso. Y solamente tú puedes cambiar esta historia, tú puedes ayudar a esta familia que ahorita está estirando los brazos. Y a pesar de que no la conocemos, nada más lo estamos viendo a través de esta pantalla maravillosa, que es la televisión, tú puedes darte cuenta de sus carencias, la casa en donde viven, la situación que están atravesando. Mira, le están naciendo. Y que los hermanitos le ayudan. Fíjate cómo estamos viendo ahí hacer la rehabilitación. Qué cosa, ¿verdad? Mira, el tener esa participación familiar es una bendición de Dios. Y la más bendecida sería esta señora y Wendy al momento que recibe su donativo. 13, 40, 20, 21. No hay que dejarlos desamparados. No nos guiemos por las apariencias que la señora es joven, que Wendy tiene 12 años. No, señores. Es una realidad que Wendy ahorita está sufriendo. Porque el tener un parálisis o un hijo con parálisis, tú dime si lo puedes soportar. Tú que me estás viendo, te hago esa pregunta. ¿Tú lo soportarías? ¿Tú podrías? ¿Tú qué harías? Tú ahorita estás a gusto. Y qué bueno. Gracias a Dios te va bien. Dale gracias a la vida. Dale gracias a la vida haciendo un donativo al 13, 40, 20, 21. Cámbiale el destino a Wendy. Dale la oportunidad que vaya a la secundaria. Porque tiene 12 años y a los 12 años, aunque andes en tu sillita de ruedas o aunque andes en tus rehabilitaciones, puedes cambiarte la vida. Wendy necesita de tu ayuda. Vamos a formar parte de los ganadores que donan, de las personas que tenemos ese pensamiento, el corazón y el alma conectados. ¿Verdad, doctora? Ay, sí, fíjense. Ahorita nosotros, hágan de cuenta que estamos en un gran círculo. Estamos unidos, tanto los muchachos que están en las cámaras, los muchachos que están allá en producción. Aquí estamos, hágan de cuenta que estamos agarrados de las manos, todos con la fe, la esperanza de que va a llegar el regalo para Wendy y su familia. Solamente faltas tú. Marca el 1340-2021, el teléfono de la esperanza, para que el día de hoy, aquí en medio de todo este esfuerzo que está haciendo la empresa Multimedios, que está haciendo Caritas, que estamos haciendo todos, se pueda resolver el caso de Wendy. Nos vemos en un ratito más. Vamos a un tiempo para marcar, por favor, queremos cambiar la cifra. ¿Cuál es la cifra ahorita actual? Es la misma, Chely, es la misma. 1,250 pesos y estamos preocupados porque la gente regiomontana no se deja ganar en generosidad y ahorita que regresemos queremos subir, triplicar mucho, mucho más esa cantidad. Así es que el teléfono está ahí a tu lado, 1340-2021 y Wendy, Wendy te está viendo y te está esperando con ese donativo. 1340-2021. Marca. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Caritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y Caritas parroquiales, así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. ¿Vas a hacer dieta? Usa Nutribullet y verás que es más fácil. Vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas. Te invito a que vivas el efecto Nutribullet. Recibe una mejor nutrición y siente cómo tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial. Lo que te propongas, lógralo con Nutribullet. Yo, Ludivina Lugo, te invito a la conferencia que ha cambiado miles de vidas. Martes 27 y miércoles 28 de septiembre, tu poder de hacer dinero, Teatro Versalles. Te daré tu dólar de la buena fortuna y habrá purificación. Venta de boletos en taquillas del teatro. Ustedes cuidan su higiene, pero ¿crees que los demás lo hacen? Aunque los cuides, tu familia puede tener parásitos. Protégelos con Loxel, Loxel Junior o Loxel Pediátrico. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y otros parásitos en una sola tona. ¿Parásitos? Loxel elimino con Loxel. Loxel. Osulta a su médico. Sábado 15 de octubre, el rey de la maquilla en el estadio de Béisbol Monterrey. Julián Lámbares. El futuro, mis ídolos. Hoy mis amigos. Julián Lámbares y su norteño banda. Y después. 15 de octubre, el estadio de Béisbol Monterrey. Por estos en los tres García. En Plaza La Silla y Multiplaza Linda Vista. Y en boletea.com. Te presento Silker. Silker con 66 filamentos de cerámica que se calientan para recorrer las fibras capilares alisando el cabello mientras lo peinas. Silker es tan seguro que incluso encendido no quema. En cambio, esta plancha no me atrevo ni a tocarla porque mira lo que pasa. Silker alácea, desenreda, alisa y le da a tu cabello un increíble aspecto lleno de brillo, vitalidad y volumen en minutos. Silker. Láceo perfecto en 5 minutos. 119 pesos quincenales en copen. ¿Vas a hacer dieta? Usa Nutribullet y verás que es más fácil. Vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas. Te invito a que vivas el efecto Nutribullet. Recibe una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial. Lo que te propongas, lógralo con Nutribullet. A disfrutar el otoño con el Festival Multiofertas. Sábado 1 y domingo 2 de octubre. Promociones y descuentos especiales. Además de moda, belleza y excelentes opciones para disfrutar y compartir. La montaña rusa más espectacular de Latinoamérica. Una experiencia zombie única en el mundo con lanzamiento magnético Zombie Ride. Bosque Mágico Coca-Cola. Ustedes cuidan su higiene, pero ¿crees que los demás lo hacen? Aunque los cuides, tu familia puede tener parásitos. Protégelos con Loxel, Loxel Junior o Loxel Pediátrico. Sus dos activos eliminan amibas, lombrices y otros parásitos en una sola toma. ¿Parásitos? Loxel, elimino con Loxel. Loxel. Es un caso médico. Te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña Mano con Mano. Ayudemos de corazón. Habrá Bazar, recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales, así como boteo en plazas comerciales. Participa con tu donativo en efectivo o en especie. Juntos lograremos la meta. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Mucha energía necesitamos el día de hoy porque todos vamos a ser por Wendy. Vamos a realizar este sueño y este milagro. Queremos que las llamadas, por favor, esperemos que haya tocado ese corazón, esas fibras tan bonitas de pensamiento a través de estas imágenes. Mira que el día de hoy estamos ayudando a Wendy Lissette de 12 años y ya tenemos más de su historia, ¿verdad, doctora? Sí, tenemos un poquito más de su historia. Tenemos que conocerlo más para poder sensibilizarnos, para poder estar conscientes de que nuestra participación es muy importante. Estamos un poquito preocupados porque ya vamos a la mitad del programa y necesitamos que tú te decidas porque si el día de hoy estás viendo este programa es por una razón, porque tienes una misión que cumplir con Wendy y su familia. Vamos a ver, Vida. Me fui a vivir con mi hermano porque mi hermano se rompió el pie y pues me fui a vivir con él para no estar pagando renta porque yo pagaba renta. Y una licenciada me apoyó y me llevó a Fumerrey y me asignaron un terreno que ahorita tengo el terreno pero no he podido construir y pues ahorita estoy aquí rentando. El papá de mis hijos me estaba depositando en los usuarios allá de Caderita y pues ahorita no me está depositando porque pues tuve un accidente y pues se lesionó el pie. Entonces, pues ahorita de repente mi hermano me apoya y pues yo a veces salgo a vender así ropa de segunda pero pues a veces ya ni puedo porque pues no tengo con quien dejar a la niña. No vendo mucho yo creo que como unos 150 veces casi no. Somos cuatro mis tres hijos y yo. A veces mi mamá me dice que le lave los dientes muy apenas y las lavo y también le hago masajes. El medicamento que ella toma pues toma la levotiroxina. Antes yo lo compraba pero ahorita no este el seguro popular me lo da. Mi hija pues ahorita ya come normalmente. Antes no comía normalmente lo que sí necesita Wendy son pañales. Batallo mucho con pañales yo. En el DIF de Juárez también le dan la terapia física pero pues antes la llevaban la colonia de las brisas allá en el cridilla de las brisas. Pero aquí en casa yo también le hago terapia. Yo quiero que cooperen a mi hermana en las férulas. Que apoyen. Que apoyen. Lo necesitamos mucho para que mi hermana puede caminar. Pues mira Wendy estamos con una niña muy linda que es bien platicadora que ahorita la vamos a agarrar y todos ya va a estar marcando al 1340-2021 porque Wendy tiene muchas ganas de seguir adelante. Quiere ir a la secundaria. ¿Mande? Tengo cita en mi matín. Y ella tiene cita para su terapia y todo. De hecho ayer tuvo terapia me está presumiendo todo así que tú vas a marcar al 1340-2021 en lo que más en lo que nos platica todo ¿Va? Venga marca 1340-2021 De verdad merece un aplauso la señora de verdad la mamá de Wendy es una señora guerrera y lo sigo diciendo las imágenes son muy conmovedoras donde Wendy camina donde Wendy se para quiere pararse por sí sola donde le están haciendo la terapia mi pregunta es ¿A poco no te da un poquito tristeza al saber que una niña de 12 años pudiendo recibir las terapias como se merece pero no se puede porque pues no hay dinero No hay Y porque necesita las férulas fíjense que hay unas atrás de sus piernitas ustedes pueden ver que como que tiene sus piernitas muy débiles entonces le van a poner unas férulas ahí ustedes pueden ver bien Si ella tiene esas férulas va a agarrar más fuerza entonces vamos a ayudar a que Wendy dé esos pasos esos pasos que ella necesita para salir adelante tú puedes hacer que la gente camine no es solamente lo que se escribía allá en el evangelio ¿verdad? de que las personas que no los paralíticos caminaban aquí también se van a hacer esos milagros porque tú vas a ayudar a que se puedan realizar necesitamos ahorita 10 personas que estén viendo el programa en este instante para que se anoten adornar 500 pesos para Wendy porque necesitamos reunir 16 mil 500 pesos ahorita y ahorita necesitamos darle un avance así que si a ti te toca estar viendo el programa no lo dudes ayudarle pero si no puedes ayudarle ahorita porque no tienes dinero no te preocupes puedes programarlo para pagarlo en 15 días ya tú te pones de acuerdo con la operadora así enmarca el 13 40 20 21 el teléfono a la esperanza y vamos a hacer que Wendy pueda caminar son donativos promesa que tú puedes hacer realidad de verdad apoyen Wendy lo necesita necesita mucho la familia es importante en este momento la familia necesita que tú aportes por favor 13 40 20 21 así es y hoy en la mañana estaba uno ahí en el Facebook ¿verdad? y me encontré esta frase tan linda que dice hoy para desarrollar tu generosidad regala algo a alguien sin que sepa que eres tú quien se lo da entonces si se puede se puede desarrollar la generación si se puede a lo mejor tú eres una persona que no estás acostumbrado a dar o que a lo mejor no tienes la confianza dices híjole es que esta persona yo no sé si lo necesite ¿sabes qué? aquí en el programa ayuda aquí en Caritas de Monterrey se investiga todo lo que estamos transmitiendo no es mentira ni ellos nos están viendo la cara de que lo necesitan tú eres una de esas personas todo es real tú dilo tú llevas por ejemplo Alejandra la doctora San Juanita Carito que está en producción son los que van llaman por teléfono y les consta uno se da cuenta las trabajadoras sociales también hacen bien los estudios socioeconómicos van hasta el hogar a revisar en qué condiciones viven hacen su diagnóstico médico también todo está bien fundamentado para que tú tengas la certeza y la confianza de que esos mil pesos que vas a donar en este momento al 1340 2021 van a ir directamente a Wendy a Wendy y siempre lo decimos que toda la gente le quede bien claro que no solamente se está apoyando a Wendy se apoya a toda la familia porque oye le estamos dando más tranquilidad a su familia más felicidad decir oye el día de mañana va a tener sus pañales va a poder ir a la terapia hoy quién sabe porque ellos ya no tienen ni siquiera hasta su alimentación ha de ser desbalanceada porque no tienen los recursos tal vez así sea es cierto a lo mejor ellos están viendo así como que una aridez de que no hay recursos pero yo tengo esa fe de que la esperanza siempre va a brotar y sabes a ti te está tocando que en tu corazón pueda surgir la esperanza que le vamos a dar a esta familia así que marca si tú eres rehabilitador si tú eres neurólogo si eres enfermera si eres personal de salud si estás en las jurisdicciones marca tú estás más sensibilizado el 13 40 20 21 para poder cooperar con algo de lo que Dios nos ha dado porque los bienes que nos dieron no son de nosotros son de todos los demás entonces a nosotros nos toca ser el instrumento para que tú marques el 13 40 20 21 hay que darle la oportunidad a Wendy mira yo quiero que mires estas imágenes son muy tiernas y aparte un hermano un hermanito de ella la está ayudando imagínate que sea una enfermera capacitada una enfermera que le pueda dar lo doble de tratamiento de rehabilitación al momento que tú hagas ese donativo en este momento no hay llamadas y me da tanta tristeza porque no se les está sensibilizando el corazón con una niña de 12 años que quiere salir adelante con una niña que quiere seguir la secundaria ¿qué necesitamos hacer? marcar esa corazonada que a ti te está dando ahorita es para que marques es para que cambies la diferencia es el Espíritu Santo que está moviendo tu corazón exacto ayúdense ustedes mismos si eres de esas personas que de repente no crees que estás enojado fuscado agrio con la vida te invito a que el día de hoy hagas ese pequeño ejercicio empieza a donar no sé 300 pesos si tú quieres o empieza a donar 500 o promételos como dice la doctora si no tienes ahorita los puedes prometer para el lunes y créemelo a partir de este momento a ti te va a cambiar la vida 13 40 20 21 hay que darle la fortaleza a Wendy porque lo necesita ella necesita mucha fortaleza necesita mucho apoyo y fíjate que esta situación como le decía Chely estamos viendo en pantalla porque ponemos mucho estas imágenes para concientizar a la sociedad de que esto es real para que se den cuenta que ella tiene una necesidad una necesidad también lo que es económica por eso estamos aquí pidiendo este apoyo de 20 mil pesos porque la vamos a poder apoyar durante un año entonces ahorita tenemos 4 mil 800 pesos y más gente necesitamos que se toque el corazón que marca el 13 40 20 21 tenemos las tasas de caritas por 500 pesos las tasas de ayuda los libros del arquitecto Benavides por 700 pesos y los termos de mano con mano por 300 pesos a la gente que nos está viendo apúntate con mil pesos yo creo que como lo dice Ruperto nadie es tan rico que no pueda necesitar nadie es tan pobre que no pueda dar así es que todos traemos ahí a lo mejor un billetito en la bolsa podemos hacer un esfuerzo porque siempre sale oye a lo mejor mañana sale una chambita extra yo sé que tú puedes apoyar en este momento marca el 13 40 20 21 o si nos estás viendo por internet fuera de Nuevo León puedes marcar el 0 1 800 2 mil 444 o a la gente que está en Estados Unidos también pueden solidarizarse con esta causa al 0 11 52 81 13 40 20 21 y vivir esta experiencia a las personas que están haciendo su donativo Dios los bendiga créanme que este ejercicio que ustedes están realizando les va a cambiar la vida a su entorno porque a veces no salimos de nuestra cuadra de nuestras familias y decimos ah mi familia está bien que tiene no señores hay que hacer el bien a todos sin mirar a quien hay que dar esa experiencia y dar de verdad gracias a Dios que nos va bien porque eso mira se va a multiplicar y como yo siempre le he dicho la vida es una ruedita y de verdad si Diosito nos ve que hacemos cosas buenas va a mantener nuestro entorno si hacemos cosas buenas nos va mejor si quieres que te vaya bien pues hay que hacer cosas buenas y ahorita se te está presentando esta oportunidad no es común que haya empresas como la empresa Multimedios que pone este canal de comunicación para que podamos ejercer así nuestra caridad para poder poner nuestro corazón en acción marca el 13 40 20 21 el teléfono de esperanza porque ya estamos en la recta final estamos en la recta final y estamos bien nerviosos falta tu empujón tú no has llamado marca 13 40 20 21 vamos a una pausa no pausa tiempo para marcar 13 40 20 21 marca te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de caritas de monterrey para dar inicio a la campaña mano con mano ayudemos de corazón habrá bazar recolección de donativos en tiendas de autoservicio y caritas parroquiales así como voteo en plazas comerciales participa con tu donativo en efectivo o en especie juntos lograremos la meta tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas ¿Vas a hacer dieta? usa Nutribullet y verás que es más fácil vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas te invito a que vivas el efecto Nutribullet recibe una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial lo que te propongas lógralo con Nutribullet el ballet de Monterrey y un minuto contra el cáncer se unen a favor de la prevención concientización y detección oportuna del cáncer a través de su función a beneficio la cenicienta 29 de septiembre teatro de la ciudad boletos en ticket master el cáncer es curable si se detecta a tiempo una iniciativa del patronato del INCAN vas a hacer dieta usa Nutribullet y verás que es más fácil vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas te invito a que vivas el efecto Nutribullet recibe una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial lo que te propongas lógralo con Nutribullet fueron héroes mexicanos quienes cuando la patria lo necesitó Emprenda su juventud entregaron con valor desde entonces existen mujeres y hombres que dan todo por tener una gran nación 13 de septiembre 169 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec estamos contigo nuestra causa es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República el Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL en la Suprema Corte con el uso de la FIREL ya puedes interponer recursos consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel tus derechos están protegidos por la constitución y la constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos la CNDH alza la mano por los derechos humanos alza la mano a favor de la igualdad de los pueblos indígenas queremos ser tomados en cuenta y participar en la toma de decisiones que afecte nuestras comunidades que nuestros usos y costumbres sean respetados tú también respétalos y alza la mano por los derechos de los indígenas no estás solo acércate a la CNDH 25 años junto a ti detrás de cada número hay una historia que cuenta estudié biología luego me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Kansas soy doctor en ecología y biología evolutiva ahora estoy de vuelta con cátedras con ASIC se han invertido más de 325 mil millones de pesos en ciencia tecnología e innovación se duplicaron las becas para estudiar en el extranjero me da muchísimo gusto estar de vuelta para regresarle al país de lo mucho que me ha dado México es maravilloso es un país maravilloso lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho gobierno de la república vas a hacer dieta usa Nutribullet y verás que es más fácil vive hoy el efecto Nutribullet y logra la figura que tanto deseas te invito a que vivas el efecto Nutribullet recibe una mejor nutrición y siente como tu cuerpo responde a una alimentación con mayor potencial lo que te propongas lógralo con Nutribullet te esperamos este 15 de octubre en las oficinas de Cáritas de Monterrey para dar inicio a la campaña mano con mano ayudemos de corazón habrá bazar recolección de donativos en tiendas de autoservicio y cáritas parroquiales así como boteo en plazas comerciales participa con tu donativo en efectivo o en especie juntos lograremos la meta tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas hoy todos por Wendy y va cambiando la cifra pero necesitamos más de tu ayuda 1340 2021 ¿cuánto vale? 6300 pesos si se puede si se puede pero queremos más queremos más de verdad vamos a presentarte más de la vida de Wendy adelante 1340 2021 Dios está aquí siento mucha fe porque de los problemas que he tenido Dios me ha respondido cada vez que canto las alabanzas siento algo en mi corazón bueno a ella le gustan mucho las alabanzas y este y pues este no quiere que pongan otro tipo de música más que las alabanzas ayude a mi hermanita porque yo quiero que esté bien la quiero mucho que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva Gre estamos aquí reunidos por una historia que tú le puedes cambiar el rumbo y se llama Wendy ella te necesita ella tiene mucha fe y ama mucho a Dios tanto que le canta día a día tú estás marca 13 40 20 21 13 40 20 21 tú estás listo para cambiarle la vida a alguien estás preparado para ser padrino de alguien aportar y ayudar a un ser humano que no conoces yo quiero hacerte esa invitación hoy vamos todos por Wendy 13 40 20 21 y algo que nos dijeron ahorita en producción que hay que explicarlo cómo explicarte la desesperación y la necesidad que vemos a través de los ojos de la mamá de Wendy cómo ves mira la señora la señora ahorita se ve feliz sale tú la ves y la ves como si nada pero la señora trae una carga muy grande doctor no no es un pues imagínate como mamá qué quieres para tus hijos tú como mamá qué quieres para tus hijos tienes la posibilidad de ayudar a esta familia ahorita necesitamos ya para terminar ojalá que pudiéramos en esta última parte del programa cerrar cuatro personas cuatro héroes valientes las personas que les gusta ser los que dan los pasos definitivos que nos ayudaran con un donativo de tres mil pesos cuatro personas para poder terminar realmente ya se está acabando el tiempo aquí tenemos una familia con muchas necesidades tú puedes ayudarlo marca tienes una empresa te podemos dar un recibo deducible eres un neurólogo un médico que necesitas recibos deducibles de impuestos tú puedes donar y se te va a dar haz de cuenta que pues no vas a a perder que se atrevan a cambiar a dar ese salto de alegría a dar ese cambio ese cambio que Diosito te da al momento que ayudas porque te cambia la vida Alejandra por completo ya estábamos viendo en el video como Wendy canta esas alabanzas con mucha fe con tanta alegría con mucha felicidad ella realmente no se da cuenta que a lo mejor su mamá tiene carencias que en la casa hay carencias es un angelito ella es un ángel que sus hermanos tienen limitaciones que a lo mejor no pueden llevar los útiles completos a la escuela que batallan no compranse tenis ella está feliz ella está contenta ella tiene fe en que tú vas a marcar ahorita el 1340 2021 y vas a ser tu donativo de mil pesos de dos mil pesos ella realmente confía en que va a salir adelante ella está poniendo todas sus ganas sus energías sus fuerzas ella está consciente ella sí entiende ella está dando todo Wendy y tú que puedes dar por una persona que a lo mejor no conoces pero que sabemos que va a aprovechar tanto ese donativo que tú vas a tener una satisfacción enorme al marcar al 1340 2021 imagínate marcar la vida de una persona y darte cuenta oye tú puedes marcar a Caritas y decir quiero saber cómo va el caso de Wendy Lizeth de la Cruz Tobar oye ahí está la trabajadora social todo es transparente te va a decir pues mira ya le entregamos estos accesorios tantos pañales oye qué bien tú puedes saber qué se hace con esos mil pesos que vas a donar en este momento tenemos menos de 15 minutos ya tenemos 10 minutos y ahorita y ahorita van a empezar las llamadas ya me estoy empezando a poner nerviosa verdad ya nada más nos faltan 10 mil pesos pero necesitamos 5 valientes 5 valientes que nos aporten 2 mil pesos cada uno porque ya nos quedan los últimos 10 minutos ojalá que entraran esos donativos pues uno por minuto verdad qué maravilla sería de verdad yo quiero de verdad que este caso les llegue al corazón porque es una niña de 12 años es una niña que quiere ir a la escuela es una niña que posiblemente y me atrevo a decir doctora que puede pasar el milagro que vuelva a caminar porque si puede mira estamos viendo las imágenes si tú puedes hacer que la gente pueda caminar no son milagros de la antigüedad ahorita se puede hacer con tu voluntad los milagros no salen no son cosas mágicas requiere la cooperación de los demás tú estás dispuesto a cooperar a unirte a esta red de generosidad para mejorar la vida de Wendy pues llama porque ya nos quedan muy poquitos minutos nos queda muy poquito y vas a marcar la vida de Wendy para toda la vida al momento que tú haces ese donativo de dos mil pesos acuérdate que puedes hacer los donativos promesa puedes decir sabes que ahorita no los tengo pero con toda sinceridad el lunes por ejemplo el lunes o el martes hago el donativo de una parte y luego la otra pero son donativos promesa que valen muchísimo y estas rehabilitaciones ya no las va a dar su hermanito sino las va a dar una persona capacitada totalmente es bien importante todo eso que estás diciendo Chelita porque pues es el cambio total de una vida esta niña si tú la ayudas ella va a salir adelante va a ser productiva va a ser más independiente pero en ese tú vas a ser una mejor persona te vas a sentir mejor y sabes que te vas a rodear de cosas positivas estamos dando la oportunidad que aprovechemos estos últimos minutos del programa para que marques al 1340 2021 y podamos ver un milagro más verdad para que podamos hacer caminar a uno de nuestros hermanos si alguien se anotara ya poniendo los 10 mil pesos pues que paga o dos de 5 mil pues ya cantaremos la victoria gracias a Dios donativos mayores de 5 mil pesos en esta ocasión queremos que también se manifiesten esos ángeles bondadosos que están viendo el programa en este momento vamos a apoyar a esta niña hermosa que tiene toda una vida por delante tenemos la cantidad de 10 mil 250 y ahí como se disparó en un ratito yo creo que la gente necesitaba conocer más y ya saben de qué estamos hablando Wendy tiene una parálisis cerebral y ella necesita pañales desechables accesorios de rehabilitación y una beca escolar pero sabes qué es lo que el plus que le estás dando con esos mil pesos de donativo le estás dando felicidad alegría esperanza tranquilidad qué más se pueden pedir por esos donativos de mil pesos yo creo que estamos ahorita en las manos de todos ustedes Wendy de verdad tiene estos minutos son latentes para su cambio de vida son tan importantes estos minutos antes de las 5 de la tarde 9 minutos porque le vas a cambiar la vida a una persona y de verdad a ti te va a cambiar la vida completamente 13 40 20 21 mira que a sus hermanitos los vas a ayudar vas a hacer un cambio de vida total un cambio de vida a la familia completa marca por favor 13 40 20 21 yo de verdad le hago el llamado a todos esos empresarios a las personas que tienen ese negocio independiente a todas esas personas que a lo mejor a veces están enojadas y ahorita están esperando a que cambie la cifra no no esperes tú sé sé el primero que haga este cambio de la meta 13 40 20 21 y demostremos que somos una comunidad una ciudad una zona que nos distingue el ser generosos que nos distingue el que nos importan las personas que nos rodean porque eso distingue a los países a las ciudades desarrolladas que a los demás les importa los que sufren entonces te importa a ti el hermano que sufre ahora es tu oportunidad fuiste a la visa en la mañana estuviste con Dios en tu templo pues ahora es necesario que pongas ese amor en acción marcando el 13 40 20 21 porque ya nada más nos quedan 5 minutos para resolver el caso mostrarle a tus hijos que tienes bondad mostrarle a tus hijos que tienes esa capacidad de compartir de compartir a una persona que tiene 12 años y quiere salir adelante yo creo que es bien importante fomentar a los hijos el ayudar el dar esa oportunidad de calidad y cambiar la vida a una persona así es y en esta sociedad muchas veces nos quejamos de la falta de valores y hoy es la oportunidad de que tú puedas demostrar que sí existe la generosidad que sí existe la solidaridad que sí existe esa bondad entre nosotros hermanos que nos podemos poner en los zapatos de la otra persona hoy a veces juzgamos a veces no creemos a veces nos dejamos llevar por las apariencias vamos a ponernos en los zapatos de esta familia y tú cómo reaccionarías ante esta situación imagínate oye a veces hasta pedir ayuda da vergüenza no a todos les gusta pedir ayuda porque les da pena ellos como dicen ellos se aguantan esa vergüenza porque es mayor la necesidad que tienen ellos están aquí exponiéndote abriendo las puertas de nuestra casa de su casa para demostrarnos esta historia que es real no hay llamadas y estamos realmente preocupados porque no queremos dejar esta historia inconclusa queremos decir se logró la meta Wendy y su familia nos está viendo y si nosotros estamos preocupados si tú que ya donaste dices oye es que porque la demás gente no marca imagínense cómo va a estar su familia viendo el programa y que llevamos la misma cantidad que hace unos minutos y estamos a escasos minutos de terminar y no has marcado créeme que vas a sentir mucha satisfacción y no te vas a arrepentir si se acaba el programa y dices chihuahua no pude marcar hay personas que pasa eso que sienten eso y no dejes para mañana lo que puedes hacer ahorita acuérdate que es un cambio bien bonito y una espiritualidad que te va a brindar el hacer el bien a una persona siempre lo he dicho y lo voy a seguir afirmando porque te va a cambiar la vida a ti a tus seres queridos a ti te va a ir mejor al momento que tú das ese donativo a esa persona que no conoces a esa persona que lo necesita y lo necesita demasiado tú a ti te va bien gracias a dios tienes trabajo tienes a tus hijos sanos salen al parque y corren que bueno hay que agradecer también hay que ser agradecidos y marcar al 1340 2021 por esa generosidad que tú puedes tener recuerda que si no la tienes esa generosidad se puede adquirir se puede adquirir tú puedes adquirir la generosidad así como que tú la puedes pero ejercitándola poniéndola en acción haciendo buenas obras tal vez ya haces buenas obras en muchos aspectos de tu vida pero si te está tocando ver el programa hoy para yendo a Wendy es seguro porque tú tienes una misión cumple tu misión marca el 1340 2021 para poder darle la oportunidad a Wendy de caminar de ser una jovencita que puede ir a la escuela ustedes pueden observar los zapatos que usan su hermanito y su mamá ellos no les importa traer zapatos usados o viejitos o medio rotos ellos lo que les importa es que Wendy pueda levantarse caminar fíjense bien la humildad la pobreza a ti te toca tener un sueldo a ti te toca que te paguen cada quincena tú tienes una empresa exitosa a ti te toca ahorita marcar el teléfono la esperanza porque ya nada más nos quedan tres minutos de programa tres minutos donde la vida de Wendy está en tus manos 1340 2021 cámbiale la vida de verdad esta niña es maravillosa esta niña puede ser de verdad una persona que te va a dar las gracias para toda la vida y aparte de esto si la ayudas ella va a ayudar acuérdate que vas a mostrar la enseñanza también para Wendy 1340 2021 son latentes estos minutos Alejandra así es seis personas con mil pesos o una persona que diga yo quiero cerrar ya el caso marca el teléfono 1340 2021 también puedes marcar el 0800 2444 estamos esperando ese donativo esa buena noticia esa llamada salvadora por favor necesitamos 20 mil pesos tenemos 13 mil 250 vamos a cambiar a trascender de una forma diferente a trascender en esta sociedad demostrando que somos personas buenas que somos personas que damos a los demás sin recibir nada a cambio pero aquí es diferente aquí si vas a recibir bendiciones vas a recibir satisfacción alegría que más se puede pedir con estas bendiciones ciento por uno lo que dones así que aprovecha esta última oportunidad estamos dando en oferta la posibilidad de que te ayudes tú mismo la oferta la generosidad está abierta solamente es de que levantes el teléfono y cambies la vida de Wendy de verdad a su mamá yo le mando toda mi admiración y todo el respeto porque pocas personas pocas madres solteras divorciadas tienen esta interesa que esta señora tiene Dios me la bendiga y ojalá señora que este caso llegue a muchos corazones en estos minutos que faltan porque me daría mucha felicidad que Wendy se pueda recuperar pueda tener sus pañales pueda tener su rehabilitación y sus hijos también puedan darles una mejor calidad de vida de verdad hagan esta llamada última llamada 13 40 20 21 la da sin costo 0 1 800 2 mil 4 4 4 y el 0 11 52 81 13 40 ¿cuándo tenemos? 15 mil 250 5 personas 5 mil pesos de mil pesos también no nos dejen ir así por favor en los próximos dos minutos dos minutos y también tenemos el programa diferido que pueden seguir marcando pero queremos en este tiempito dar la historia por resuelta hacer ese milagro de veras que a veces nos aceleramos porque decimos ya se va a acabar el tiempo y la gente no marca tú estás viendo esta historia esta historia es real marca el 13 40 20 21 haz tu donativo de mil pesos de 500 lo que puedas y si no puedes te aseguro que con oración también los vas a apoyar muchísimo y aparte le vas a cambiar ya le cambiaste la vida desde el momento que tú hiciste tu donativo cámbiaselo completamente con esa manera con esa última llamada 13 40 20 21 haz que Wendy tenga su rehabilitación sus pañales todo lo que ella necesita de verdad tú que donaste Dios te bendiga y si no lo hiciste no te convencimos hazlo hazlo ese corazón esa corazonada créemelo te va a cambiar la vida porque es el Espíritu Santo ¿verdad doctor? pues muchas gracias a las personas que llamaron mil bendiciones estamos seguros que el caso se va a resolver ay ya nos dicen que ya se va a resolver Dios 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 Dios